Alguien se pregunta, ¿por qué la transpiración te atrae? Ellas lo saben, cuando transpiran sentís que esas gotitas tienen la fuerza de un imán. Claro, no la vas a dejar pasar. Y por eso, te moves. Total, transpirar también es bueno para vos. Llega Sprite Urbantur. Anotate ingresando en sprite.com.ar